¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Caloria Games y bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo en primeras impresiones del juego Tell Me Why. Tell Me Why es un juego que está hecho por la compañía de Don Knot, que son los mismos creadores de Life is Strange, Life is Strange Before the Storm y Life is Strange 2. Que estos juegos los he jugado en el canal, tengo serie, os estará apareciendo por aquí linkeado la serie de los que tenga. Pasa que Life is Strange 1 está en inglés, porque eran mis inicios en inglés, pero bueno. Este tipo de juegos consiste en que los protagonistas de la historia tienen como algún poder sobrenatural, algo que es diferente del resto de los seres humanos básicamente. Y también este tipo de juegos se basan en que tienes que tomar decisiones en ciertos puntos de la historia. Entonces, a medida que tú vas escogiendo las diferentes decisiones, el juego va cambiando el transcurso. Así que, bueno, es algo muy interesante. Este tipo de juegos me gustan mucho, ya que es totalmente inesperado y según lo que tú decidas, pues así va y así no va el juego. Y nada, básicamente hace ya un tiepecillo que salió este juego. Hay tres episodios y hoy vamos a empezar con el episodio 1. Y bueno, hace un tiepecillo que salió, pero yo no lo pude probar. Y bueno, es que básicamente ahora tengo un mando que me llegó hace un par de días de la Xbox Series X. Y gracias a que yo me he comprado el mando de la Xbox Series X, que por cierto lo tengo por aquí, aquí está el mando de la Series X, gracias a eso pues me llegó un código para poder probar el Game Pass. Y se me ha abierto un mundo lleno de posibilidades de juegos y de cosas, así que os traeré la Game Pass locura y unos cuantos primeras impresiones que espero que los disfrutéis. En fin, no me enrollo más, vamos a comenzar con este juego, vamos a ver qué tal es. Estos dos son los protagonistas de la historia y son mellizos. No sé exactamente qué pasó, pero bueno, lo descubriremos juntos. Ahora, vamos a continuar. Y bueno, pues vamos a ver de qué va este exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Donut. Donut, Donut. Delos Crossing, Alaska, 1 de marzo de 2005. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, ¿ok? Can you tell me what happened tonight? I, I went to show her my hair cut. She had a gun. She, take your time. She freaked out. I, I, I... It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so... So I stabbed her. I killed my mother. Capítulo 1. De regreso a casa. Uh-oh. Uh-oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Gracias. 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 Bien. Primero, voy a encontrar las llaves para la antigua casa. Luego, voy a conducir a Fireweed y no me voy a preocupar. Todo está bien. Oh, vamos. Y volteando. Tiene la paleta de sombras y demás, la tiene hecha un Cristo. Súper revenida. Tiene que escuchar. Tiene que ver mi e-mail otra vez antes de ir. No, ya lo he hecho tres veces esta mañana. Tiene que escuchar. Parece que es como que se va a encontrar con él después de tantos años. Le ha hecho un peluchito de Welcome Back. ¿Qué iría? ¿Un reformatorio o algo así? Para... no sé. Este tipo de... no sé. Esta navecita me recuerda al... al de Captain Spirits. Al Captain Spirits me recuerda a esa nave. Viaje por las estrellas. Brujas de Eldam. Temporadas 1 y 2. Aquí tenemos música. Aquí tenemos música. Aquí tenemos un libro. Tengo que hacer planos sólidos para ver a los Geminites. Me wonder si Tyler quiere ir. Nightwatch Alaska decía. Just between us. No puedo esperar a Tyler a ver esto conmigo. Él va a totalmente odiarlo. Hay muchas cosas. Una más season. ¿Qué voy a hacer conmigo cuando se termina? ¿Investir en las vidas de las personas reales? Y ahora tenemos aquí una caja. A ver, ¿qué habrá dentro de la caja? ¿Las llaves? Una especie de funco. Pero de madera. Ah, ya hay una foto. Esto se siente como... ...un otro tiempo. Pues nada. Ya tenemos las llaves. ¿Y vivirá sola? ¿Vivirá con alguien? A ver, ¿qué dice? Querido Tyler, sé lo que estás pensando. ¿Una carta? ¿Por qué algo tan raro y tan formal? ¿Qué tiene de malo un email? Bueno, pensé que si quería saludar a mi gemelo antes de reunirnos después de pasar 10 años en el reformatorio, era mejor una carta. En fin, me lo agradecerás cuando tengamos noventa y las máquinas se hayan apoderado del mundo y aún tengas algo que leer a la luz de las velas. ¿Ves? Siempre pienso en el futuro. Como sea, no puedo creer que por fin vas a salir en unas semanas. ¡Qué increíble! Definitivamente voy a estar incómoda cuando te vea, así que no te percates de ello. ¿Está bien? ¿Cómo te ha ido en el último mes? ¿Estás triste por dejar a tus alumnos? Apuesto que van a extrañarte. ¿Ah? Ya reemplacé las llantas, así que estoy lista para ir a recogerte. Y puedes ahorrarte el gruñido cuando veas mi auto. Ha pasado por mucho y no todos podemos ser expertos en autos. En fin, los Becky me dejaron tomarme el día para que podamos ir directo a la vieja casa a prepararla para la venta y todo. Ya no puedo esperar para olvidarme de ese lugar para siempre. En serio, no puedo esperar para verte. No sé si ya lo dejé claro. Te quiero, Allison. Ah, son gemelos, pues decía. Que eran mellizos. Tienes que coger su duende. Me parece curioso que no pueda chafardear el libro de en medio. Para saber qué es lo que él tiene que decir al respecto de ese libro. Porque a veces te dicen porque lo tiene y demás. Estos son como las cosas de tareas. Y este... Pues aparentemente... Aparentemente es un chico estudioso o algo así. Mira, él tiene otro igual. Nuevas coleccionables, ¿ves? Este tipo de cosas. Bien. Creo que estoy totalmente listo para ir ahora. Bye, Herbert. Bien. Ahora vamos a ver qué dice esto de aquí. Porque esto lo he escrito antes. Oye, Aaron. Sabes que soy malo para esto, pero solo quería decir que has sido el mejor consejero que un joven en riesgo, pero redimible, jaja, pudiera desear. Gracias por aguantarme y ayudarme de más formas de las que imaginas. Intentaré hacer que valga la pena fuera de Fireweed. La supervivencia es rebelión. Gracias, amigo. Tyler. Bueno. The Drowning. Una película de miedo. Pues nada, irse. Ala, vámonos. Por favor, dame a Weissel, gracias. Esto lo había leído antes, cuando estaba... Me quedaba así pillada. Pero si era muy mono. Pobre peluche. Hola, Tyler. Hola. La primera vez que nos vemos en diez años, ¿y es? Hola, Tyler. Oh. Sorry, I... Está bien, Allison. Es un buen lugar para empezar. Dios, es bueno verlo. 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 Es bueno verlo. Nosotros, es bueno verlo. Me llevó un tiempo para encajarse, pero una vez que lo hice, me sentí como casa. Me hizo sentir segura, segura suficiente para ser yo. Eso es genial. Estoy muy feliz por ti. ¿Nos planeamos conducir a Delos Crossing, o PUSH? Tú es bienvenido a caminar. No, voy a tomar mis chances. Necesitas una última mirada o algo? Todo. Llegado. Vamos. Wow. ¿Cuántas cosas ha dejado en la habitación? Real View Mirror. Esto es como un logro. No, realmente. Estoy 100% no creativa para hacer eso. Oh, y la semana pasada, tuvieron que pasar el ferry porque un bear estaba en la habitación. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. ¿Qué es esto? Un ferry. ¿Qué tipo de mierda se saca a un animal dormido? No me gusta hunting, pero los predadores juegan un papel vital en la salud de nuestros parques naturales. ¿Qué? ¿Por qué te sonrías? Estoy siendo serio. Oh, puedo decir, Ranger Tyler. No todavía. Pero al menos me trajo la parte de la escuela. No puedo creer que ya tienes un profesor. Mientras que yo... No puedo creer que ya tienes un certificado de medio completado en accounting de un colegio online que puede haber perdido mi número de crédito. ¿Tienes un número de crédito? Te descubrirás lo que quieres. Tienes tiempo. ¿Cómo te sientes? Como... 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 Bueno, igual... Ha dejado ya... Sí da, pero claro. ¿Qué panorámica está? ¿Qué panorámica está? ¿Qué panorámica está? No se ha dejado de ir a donde. No puedo esperar para salir de aquí. No puedo esperar para salir de aquí. Ah... La vida en un pueblo pequeño. Ok. Ok. I guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? I mean... Having cable and full-time electricity was definitely a plus, but... No one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo and... That's it. That's your life. At least you had Michael Yeah, I don't think I'd have survived high school without him Bet you're gonna miss him when you move to Juno How's he doing? Good, good, good But I haven't seen him much outside of work lately He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch Is that smoke coming out of Stonehouse? That one over there? No, the one just beyond it You know, the one the elders say is haunted to spook little kids Oh, right A whole group of us were drinking at a bonfire down at the point Got dared to go inside We didn't make it past the garden Sounds fun Uh, it was Well, they're having a quiet conversation No, I can't remember So, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home Yeah Yeah, yeah, we are Think the house will sell? No interested buyers yet Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity At least it's got one hell of a view Unlike Juno Hey, Juno has mountain views aplenty It just also has people and fun You still thinking you might be my roomie? I'm thinking about it Hey, can I ask you a question? Ah, okay I'm sure I was told I'm I mean After you Well Graduated, I guess And became a mentor three years ago You still basically spent all your time at Fireweed Right? Pretty much There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno But something always came up I probably should have put myself out there more But it was better to be around in case the residents needed me So you were free to come and go as you please Yeah Well, why do you ask? Oh, nothing Just being an overly invested sister Curious how you spent your time In plan, ¿y por qué no me viniste a... A ver... Teniendo en cuenta de que tenía... Podías ir y venir como quisieras, ¿no? O algo así Allison Yeah Spit it out Okay You need to promise not to freak out What is it? It's a gift From Eddie I know he's not your favorite person, but... I'm sorry When you said Eddie I thought you meant Chief Brown As in the police officer who arrested me Come on, Ty, don't... And your adopted father The man who didn't let you visit me for seven years The Fireweed Administration backed him up, Tyler They thought it was best for both of us Yeah, well, it wasn't It's a peace offering And you're the two most important people in my life Please For me He can't buy my forgiveness with some cheap ass trinket It's a gift, Tyler You know what gift giving means in Tlingit culture And what it means to refuse one No puedo aceptarlo bien o no me importa O sea, parece que hubo como algún tipo de problema con... Con el padrastro Casi Entonces... Bueno ¡Ay! No podía... No podía escoger Ah, vale O sea, puedo escoger bien No puedo aceptarlo O no me importa El no puedo aceptarlo Pues sería en plan... Algo pasaría con ella Si tardas mucho es como que... Aunque digas que sí Uh, vale, vale ¿Y este ruido? Parecía una ballena Hay una... Sí, una ballena Whoa So, I'm a jerk You just always need to have the last word In other words, a jerk I didn't need to dig in like that I'm sorry Ahora está ella como... Hmm... I'm sorry too I just hoped we could wrap everything up With a grand gesture And move on to our perfectly normal lives Pues parece ser que no This isn't normal This isn't normal Still your brother? Hmm Still your sister Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Uh, yes Completely Sorry Go ahead And stop apologizing all the time Okay, sorry Thanks Vale Entonces ahora ella está hablando ya por teléfono Es curioso porque... Es como si él fuera trans Pero... Pero en las fotos no parecía una chica No sé, es un poco curioso que ponga que sea trans Pero es un chico, no sé si es que... No lo sé No sé ¿Y este? Bueno, pues sí Está bien No creo que nunca podré ser cansado de esto Agreed ¿Dónde estás? Uh... Delos ¿Crossing? Same here ¿Tienes de alrededor de aquí? Eres de por aquí Eh... Pues le voy a decir solo visitando No nacido y criado Porque es como los raros Just in town for a few days Sí ¿Alguien de relativo en la área? Eh... ¿Mi hermana o solo estoy de pasada? Mi hermana Mi hermana Mi hermana Y ella está muy bien ¿Es una viaje de adiós, entonces? Heh, algo así Soy Alex, por ejemplo Alex Gershwin No relación ¿Huh? To George Gershwin Um... Gershwin, the pianist Folks are always asking for related So I try to head it off The past Oh Uh... What'd you say your name was? No te lo dije ¿Puedes decirme Tyler? Just call me Tyler All right Good to meet you Tyler Likewise, sir That shot Hey, I heard that Eh, ¿qué pasa? Te he oído, dice Ah Irse Que podía haberme ido No sabía que me podía ir cuando quisiera Pensaba que no Se lo iba a saber desde antes No sabía que wherever No sabía que me podía No sabía que me había deal No sabía pero No sabía que me había Este era No sabía que me podía No sabía que me podía Son, ¿qué dijo? No sabía que me había ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahí está la casa! ¡Suscríbete! Desde el exterior, casi se ve mal hermosa El hermoso no es el problema La integridad estructural puede ser un problema Pensás que hay una oportunidad que quien compre lo hará pues te quere. Si alguien compre lo engan Works, ellos pueden hacer lo que quieran. No peces, ¿tienes que interrumpir? ¿Tienes que? ¡Suscríbete! Todas las que veo, veo una pieza de una de nuestras aventuras. Todas las que veo, veo solo a ella. Alison, ¿podríamos ir a tomar un bote? ¿Empecemos esto mañana? No. La única manera de hacer esto es hacer esto. Y ahora quiere que vayamos adentro de casa. A ver, ¿qué pasa adentro de casa? Bueno, hay una ventana, pero bueno, voy a abrir la puerta. Está cerrada. Bueno, es una buena cosa que me recordé esto. Hombre, ¿no esperas que esté ahí? ¿Alguien has cambiado? Una ventana. ¡Qué raro! Al menos una de ellas tiene que funcionar. ¿Sabes que las personas civilizadas no hacen eso, ¿verdad? Oh, ¿entonces estamos civilizadas ahora? Bueno, quizás no. Pero estamos intentando vender este lugar. Y las ventanas de las fronteras no son exactamente amedades. Pues nada, no me deja irse de abrir. No me deja. Oh, ¿entonces estamos civilizadas ahora? Nada. No, quizás no. Pero estamos intentando vender este lugar. Y las ventanas de las fronteras no son exactamente amedades. Los goblins. No he pensado sobre ellos. ¿Por ahí tampoco? ¿O qué debería decir? Nos. Tal vez por detrás, supongo. Oh, mira. ¿Recuerdas cómo madden se quedaría si no usábamos el compuesto? Mira. ¿Puede? No, debería estar bien. Pues parece que sí. Un destornillador. Pues ahora hay que buscar un destornillador. Y ahí parece que hay como... O bueno, igual por aquí se puede abrir. No. Ahí no hay ningún destornillador. Esto pues aquí cerrada, supongo. También cerrada. Nada. Pues muy bien. No hay ningún destornillador por aquí. Aquí hay una pala. Y esto... Hay que buscar un destornillador. Ah, mira. No, no hay nada por aquí. Aquí. Pajaritos. Debe de estar... Por ahí. Aquí, en este cobertizo igual. No sé. ¿Y aquí? También cerrado. ¿Y esta ventana? ¿Ok. Debe haber algo en aquí que funcionará. Esa... Oh, mi depresionación puede ser mejor para el planeta, pero... Hey, veo un destornillador. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es entrar. Espera. Yo... Um... ¿Qué? Me siento algo extraño. ¿Cómo? Me han depresionado para concentrarte en tu conexión. Recordar. No nos dejamos esta habitación hasta que todo se vea tan limpio como una ruptura. ¡Ugh! Esta es la milionda vez que me he estado en problemas. Porque de ti. Tú y tu gran boca. Hey, tú estabas pensaste la misma cosa. Solo no eres tan inteligente para decirle. ¿Qué bueno sería? No es como si ella nos escucha en cualquier otro lado. Bueno, me gustaría escrojarlo en su esposa estúpida que ser una pequeña mausa. Oh, nos olvidamos la clave. Necesitamos la volver. Tal vez que podamos esconderlo en algún lugar. Sabes, para divertirme. Goblins deben ayudar a la princesa. No juegan malas. No juegan malas. No, no eres divertido. Solo intento no hacerla aún más peor. Wow. ¿Eso pasó? No sé. Pero también lo vi. Se sentía como lo hizo cuando nos compartimos pensamientos. Con nuestra voz. Se sentía. Pero esa fue una memoria de nosotros 10 años atrás, ¿no? Vaguemente recuerda lo sucediendo. Creo que sí. Y, uh... Eso es nuevo, ¿no? Sí. Hmm. Podríamos compartir pensamientos y sentimientos, pero... Nunca nos rompimos recuerdos como eso. ¿Por qué ocurriría? ¿Y por qué esa memoria? No sé. Es bastante lleno. Pero nuestra voz siempre fue una buena cosa. Esto podría ser también. Hmm. Recordar. Sigue el recuerdo. Oh, vale. Así que gracias a esos recuerdos, vamos a poder abrir la puerta. Anda, qué curioso. Entonces ahora venimos aquí y ya podemos recoger las cosillas. Parece al piste. Y entonces ahora que ya hay el destornillador, ya casi no recuerdo para qué era el destornillador. Ah, para desenroscar esto de aquí. Vale, desatornillamos y a ver qué ocurre. Qué bestia, podías haberlos desatornillado. ¿Qué es eso? Eso no es divertido. ¿Entonces por qué ríos? Ok, bien, pero aún eres un idiota. Vale, voy a entrar por real esta vez. Entra. Ok, veas la puerta del frente en unos minutos. Hemos conseguido entrar y se ha guardado la partida en este punto. Así que nada, yo lo voy a dejar por aquí. La verdad es que al principio parecía... Es un poco más de chill este tipo de juegos. Y en comparación a los otros dos yo diría que este es más de chill. Pero bueno, la verdad es que de momento me parece súper curioso. Ahora me acabo de dar cuenta con los recuerdos que él parece que también era una chica. O sea, eran gemelas. Y parece ser que él ahora es un chico, o sea, que es trans. Y por eso me quedaba así al principio. Lo curioso es que al principio ha salido que le preguntaban a un chico que qué había pasado, que había matado a su madre. Y claro, o sea, en aquel entonces, según los recuerdos, no me ha cuadrado mucho la imagen de los recuerdos con la que ha aparecido al principio. Pero bueno, es curioso. Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el día de hoy. Si es así, un buen like, suscribiros al canal. Si no estabais suscritos antes, comentadme en comentarios qué os está pareciendo esto, este juego. En comparación a otros como Horizon y demás, es mucho más tranquilo. Pero no por eso, no es interesante. Es muy interesante. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!